Hola, ¿qué tal? Yo soy Mau y en esta ocasión les quiero enseñar el interior de esta tienda que se llama Don Quijote. Esta es una cadena de tiendas bastante famosa, por lo menos en Tokio, no sé si en otros vamos allá, yo creo que sí, voy a investigar. Y está caracterizada por tener muchos tipos de productos. O sea, demasiados. Tienen a veces comida, no todos tienen, según sé. Tienen electrodomésticos, tienen cosas para el hogar. Tienen de todo, de todo, de todo. Incluso hay algunos que tienen bicicletas y demás. Por ejemplo, este tiene bicicletas. Tiene este apartado que se puede hacer las bicicletas. Aquí tienen pocas, hay otros Don Quijote que son bastante más grandes y tienen bastante más surtido. De hecho, la bicicleta que tengo me la compré en Don Quijote. Y me sale bastante buena. De hecho, la que compré tiene canastas y demás. Y me sale para llevar mis cosas. Por ejemplo, aquí hay cosas de bebidas, cosas de limpieza. O, está bastante barato. Por ejemplo, este Calpizoda. Está en 39 yen. Ya con impuestos son 43. Y aquí dice que es un 72%. Y la verdad, sí, está bastante barato. Bastante barato, bastante barato. Este normal va a estar como en 100 yen, más o menos. Bueno, como lo he visto. Y, pues, aquí pueden ver que hay muchos productos. Bastantes. Hay mascarillas, este, para limpieza. Bebidas, mochilas. Y también algo que tiene es de que los productos no son muy caros. O sea, sí hay de distintas calidades y demás. Pero hasta donde he visto no son muy caros. Por ejemplo, esas mochilas que están ahí. Son de... 200 yen. 200 yen. De 1000 yen, perdón. Es que estaba acomodando la cámara y mi extraje. Son de más o menos 1000 yen. Que son como 200 pesos. Espero que la primera parte no haya sido tan chueca. Porque no había visto que la cámara estaba medio chueca. Pero bueno. Este... Aquí afuera hay cosillas que son un poquito más económicas. Que ya tienen como oferta o descuento. Y ahora, como se viene el verano. Ya se viene la hora caliente. Empiezan a vender ropa para la ocasión. O sea, para que no sufras tanto con el calor. Acá tenemos más ropa. Tenemos muchas cosas. Bastantes cosas, diría yo. Entonces vamos adentro. Vamos a ver un poquito más. Ahí hay sartenes. Comida. Chocolates. Estos chocolates me gustan mucho. Estos me gustan bastante. ¿Cuántos trae? Vamos a ver. Luego voy a... Cuestan 200 centímetros. Y por aquí hay cosas de comida. Aquí hay folders de Jujutsu no Kaizen. Que te los regalan. En la compra de productos. Aquí este es... Una compra de una caja de esas de Clorex. Más otra caja. Y creo que te regalan el... El foldercillo. Y hay más. Hay varios diseños. Esperamos. No las tengo una mano. No las tengo dos, pero no las estoy ocupando para desayunar. Aquí hay más bebidas. Por ejemplo, ahí está esa Pepsi. Es de... Un litro y medio o dos litros. No estoy seguro. No sé. Bueno, ya está barata. Está como en 100... 117 yen ya con impuestos. Y por aquí está el té. Aquí es súper común encontrar té. Té en botellas. Los japoneses no son mucho de tomar refrescos. Entonces es muy común encontrar... Este... Principalmente tés. Cafés. Y otro tipo de bebidas. Pero por ejemplo, toda esta sección. Todo lo que está aquí. Quitando la Pepsi. Este es jugo. No es cierto. Sí, este es jugo. Este de verduras. Este es agua mineral. Y este es como limonado. Entonces aquí se dan cuenta. Hay mucho, mucho, mucho de té. Este es refresco de limón. Este está rico. Está bastante suave el sabor. Y es de limoncito. No está tan dulce. Los pretz. Aquí hay más cosas de anime. Aquí están los plorets. De Jujutsu no... Jujutsu Kaisen. Creo que dije hace rato Jujutsu no Kaisen. Lo mezclé con Kimetsu no Jairo. Jujutsu Kaisen. Ok. Ferrero Rocher. Rocher. Paletas. Aquí hay paletas. Dadas. Paletas de nieve. Ah, este de acá es Yakiimo. Personalmente me gusta mucho. Es bastante rico. Es el que en México conocemos como Kamote, me parece. Entonces aquí está este. Aquí hay. Más cosas. Ahora, esta sección de aquí abajo es principalmente de comida. En este Don Quijote hay bastante de comida. Pero he visto otros Don Quijotes que no tienen comida o tienen muy poco. Entonces depende mucho del lugar y demás. Entonces aquí hay leche condensada y muchos productos, tal vez que estamos habituados. Hay pan. El pan viene... Es algo distinto a lo que puede encontrar en México. Por ejemplo, aquí no hay... Nunca he visto o no es común ver presentaciones grandes del pan. Aquí te lo venden más como en... En presentaciones pequeñas. Por ejemplo, este es de 8 rebanadas. Y este cuesta como casi 100 yen, ya con impuestos. Que serían como... Como bajo el yen. Bueno, bajo el peso, mejor no sé. Actualmente 100 yen son como 17 pesos. La última vez que vi. Entonces hay como 17 pesos este paquetito de pan. Y también no venden más hueso. Por ejemplo, es de 6 rebanadas. O sea, es la misma cantidad de pan. Pero son rebanadas más huesos. Y hay distintos tipos. Cereales. Hay igual bastantes tipos de cereales. Aquí no están prohibidas estas mascotas. Como en México que ya están prohibidas. Hay muchos tés. Cafés y demás. Entonces está esto. Condimentos y demás. Aquí hay más bebidas. Banana. Carne. Que llega a haber en algunos lugares. Carne de México. Por ejemplo, esta viene de Estados Unidos. Aquí dice. Ahí dice América. Esta América aquí es Estados Unidos. De hecho... Me ha tocado decirle a varios japoneses. Explicarles lo que es América. O sea, que no es un país nada más. Sino que es todo un continente. O sea, y explicarles que efectivamente. Pues todos los que vivimos. O sea, argentinos, chilenos, mexicanos, demás. Somos americanos. Ok. Les digo que aquí hay más carne. Por ejemplo. Aquí por cada 100 gramos. Aquí normalmente te dan el precio por 100 gramos. Es raro que te lo den por kilo. Por cada 100 gramos son 148 yen. Que serían 17 como... No sé. 30 y... Digo 20... Casi 30 pesos, ¿no? Más o menos. Entonces aquí hay alga. Esto es alga nori. Para el sushi y demás. Para los onigiri. Y demás productos que... Pues obviamente en México no... No conocemos. O si lo llegamos a ver son importados. Entonces hay de mucho. De mucho, de mucho, de mucho. Aquí pues... Bueno, no les voy a explicar todos los productos. Porque son bastantes. Y además no los conozco todos. Y por ejemplo aquí hay muchas sopas. Que de hecho las sopas instantáneas son de aquí. Precisamente. Esta es la Nissin. Nissin. Este... También hay Maruchan. Bueno, Maruchan se llama. Hay varias. Aquí hay mucho de curry. Curry y demás. Fruitas. Salsa. Salsa tabasco. Aceite de oliva. Limón. Aquí es muy común encontrar limón así en botecitos. Porque el limón normal. El limón fruta. Es bastante caro. O sea, toda la fruta es muy cara. Creo que aquí hay fruta. Ahorita se las enseña. Entonces aquí hay... Aquí está la fruta. Ahorita vamos a verla. Aquí hay bastantes más productos. Sopas. 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 Kimchi. Este es coreano. El kimchi. Ahora miren. Por ejemplo, aquí está este. Este es Hakusai. Aquí dicen. Hakusai. El cuarto cortado. ¿Qué es esto? Cuesta 128 yen. 128 yen. Ah, por ejemplo, este elote. Aquí hay un elotito. Esto morokoshi. Este cuesta 100 yen. Unos 17, 18 pesos. Más o menos. Y, por ejemplo, la fruta. Aquí están estas. Estas son un tipo de naranja. Más como las que hay en México. Según Creon. Y, por ejemplo, este paquetito cuesta 430 yen. Ya con impuestos. Que serían como más de 100 yen cada una. O sea, como 18 pesos. 19 pesos cada naranja. Entonces, está esto. Este es muy común aquí. El moyashi. No sé cuál sea la traducción. Pero bueno. Y este es muy barato. Bueno, aquí está caro. Aquí está casi sin yen. Hay lugares donde lo he visto en 20 yen. O sea, la misma bolsa. La misma marca. En 20 yen. Porque me dijeron que. Como este es muy nutritivo. El moyashi. Es bastante nutritivo. Me comentó una persona japonesa. Que este es subsidiado por el gobierno. Precisamente para que personas que no tienen mucho recurso. Lo puedan comprar. O sea, y tengan nutrición y demás. Pese a la falta de recursos. Entonces, por eso es que lo subsidia el gobierno. Aquí hay huevo. Huevo blanco. Huevo rojo. 128 yen. Ahora, aquí a diferencia de México. Aquí vienen en paquetes de 10. Aquí no vienen en docena. Entonces, más o menos hagan sus cuentas. 139 yen. Por 10 huevos. Que aquí está barato. Hay lugares donde está bastante más caro. O bueno, un poco más caro. Sopas. Estas son. Por lo menos este es yakisoba. Yo se lo como mucho. Ya está precocido. Entonces, si quieres preparar algo rápido. Simplemente pones los ingredientes. No sé, carne, verduras y demás. Le pones este. Y ya te queda tu sopa bastante rápido. Y es bastante barato. Por ejemplo, el paquete de yakisoba. 19, bueno, 21 yen. Ya con impuestos. Entonces, te puedes preparar algo rápido. Y bastante económico. Bastante bien. Aquí está. No sé bien si a este le digan puerro en español o algo así. Pero básicamente esta es como cebolla larga. Literalmente. Aquí dicen naganei. Que es nagai de largo. Y negui de cebolla. ¿No? Entonces, cebolla larga. Y bueno, aquí cuesta 97 yen cada uno. Cada uno. Y pues los precios, les digo, varían. De lugar a lugar. Aquí en general hay cosas baratas y cosas caras. En el Don Quijote. El aguacate. Y aquí es casi seguro que se encuentran aguacate. Casi, casi seguro que se encuentran algún aguacate. En casi cualquier lugar. Son de México. Solo he visto un lugar, una vez. De todo el tiempo que llevo aquí. Que encontré aguacates que no eran de México. Que eran de un país de Sudamérica. No me acuerdo cuál. Pero casi todos son de México. Entonces, aquí. Pizzas. Este. Mantequilla. Verán, más o menos, los precios. Entonces, si comparan con los precios en México. Pues sí, es bastante más caro. Por ejemplo, esta es mantequilla. 200 gramos. Y cuesta 430 yen. O sea, como unos 80 pesos. Ese paquete. Entonces, sí, es un tanto más caro. Aquí está el Yakult. Este no es Yakult, como tal. Pero es competencia de Yakult, ¿no? O copia. Vamos a decir. Y este cuesta 178. Está barato. Bueno, 193 ya con impuestos. Entonces, está esto. Manzana. Por ejemplo, aquí hay manzanitas. Hay música en el fondo. Creo que va a tener copyright. Entonces, tal vez ponga otra música sobrepuesta para tapar esa música. Ah, y es muy común. Este, es música de un anime, pero no identifico cuál es. Este. Y aquí es súper común que de donde vayas. O sea, súper a restaurantes, a donde sea, está sonando la música de un anime. O sea, es normal. O sea, lo que en México sería tal vez en... No sé, solo si te vas a la Freaky Plaza o demás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir paseando por acá. Aquí hay más sopas. Cafés. Yakult. Jugos. Calpis. Está esto. Aquí hay muchas bebidas. Bebidas, bebidas, bebidas. Aquí hay refrescos, test y demás. No voy a profundizar aquí porque ya les mostré varias bebidas hace rato. Entonces, a esto, aquí hay vinos. Vinos y licores, en general. Es muy común también encontrar importados. De hecho, también es más o menos común encontrar tequila, por ejemplo, si quieren venir a México. Digo, si quieren venir a México. Si quieren venir a Japón desde México, les recomiendo que si van a traer tequila, traigan, pero de los que son muy extravagantes. O sea, que la botella es una edición especial o algo así. O sea, no se traigan tequilas... No quiero decir corrientes, pero tequilas normales, nada más. Porque aquí los pueden encontrar y no son tan caros. O sea, a mi parecer no están muy caros. Aquí estoy viendo si encuentro algo de tequila, pero bueno. No encuentro. Debe de haber, pero no se buscará. Ah, aquí están, tequila. Por ejemplo, está este, Tequila Camino Real. Tequila Camino Real, 1.480. 1.518 este. Y este de acá, este está un poquito más barato. 1.408. Como que tiene oferta. El José Cuervo, José Cuervo Especial. De estos dos. 1.628, el Sousa. Está bastante bien. 1.848. Sousa, Sousa, Sousa. Entonces, para que vean, para que se den una idea. No me acuerdo en cuántos son los tequilas actualmente, pero bueno. A ver si alguien lo puede comentar o lo investigo después en alguna página. Por ejemplo, en una de Chedrago o algo así. Por ejemplo, aquí está el Capitán Morgan y demás, ¿no? O sea, cosas importadas que si van a venir para acá, pues pueden encontrar fácilmente. Tal vez un poco más caras que el país de origen, pero a mi parecer no es tan caro. Y pues obviamente aquí hay muchos japoneses, ¿no? O sea, muchas bebidas japonesas. Pero, a ver, las estoy buscando. Este Don Quijote sí está bien surtido. Por ejemplo, aquí hay, estas son bebidas japonesas. El sake, ¿qué le llaman? Este es de arroz. Este es sake de arroz. ¿Qué hice? Este también es sake de arroz. O sea, bueno, el sake es de arroz, ¿no? Este es sake japonés. Es bebida fermentada de arroz, o de ese de arroz. Aquí hay mucho de cervezas. Que en general las cervezas son bastante ligeras. No están muy pesadas aquí. O sea, muy cargadas de alcohol. Porque los japoneses se emborrachan muy fácil. O sea, en general, no digo todos, hay quienes aguantan mucho. Pero en general los japoneses no soportan mucho el alcohol. Y pues aquí hay una sección de dulces. De hecho voy a comprar unos. Por ejemplo, estos me gustan. Estos tienen de varias sabores. Están bastante ricos. Cuestan 44 yen. 44 yen. Por ejemplo, este chicle de Félix el Gato. Está bonito. 10 yen. 11 yen ya con un costo. Entonces voy a comprar uno de estos. Ahorita lo pago. Hay galletas. Hay... Quiero ver si hay dulces. Luego hay dulces de anime. Por ejemplo, ahí está de Unpan Man. Es muy famoso aquí. De este lado está. Aquí está de Doraemon, por ejemplo. Está bonito. Es de gatos. Una licencia de conducir de gatos. Está bonito. Entonces está esta. Vamos a ver. Chocopay. Artículos para cuidado, para limpieza. Aquí hay tarjetitas de regalos y de tiendas y demás. Arroz. Aquí es muy común. El arroz, obviamente. De hecho, el arroz es como la... Como el... ¿Qué se llama? El maíz para el mexicano. Ok. Vamos rápido a la parte de arriba. Aquí pueden ver que hay muchos productos. Muchos, muchos. Entonces, vamos a ver. Ya estamos en el segundo piso de este Don Quijote. Y lo mismo. No me voy a tener a explicar todos los productos. Porque son muchos. Y me tardaría horas. Pero... Por ejemplo, aquí hay comida para... Para animales. Para gatos. Que, pues, sí es más caro que en México. Bueno, yo no tenía gato. Tenía perros. Pero sí he visto comida de perros. Y es más cara. Aquí está la comida de perros. Por ejemplo, este es 2.3 kilos. 768 yen. Entonces, está esto. Vamos a ver este lado. Aquí hay más comida. Para mascotas. Bueno, artículos para mascotas. Artículos para el hogar. Este es un tapete. Tapete. Sillas. Más cosas para el hogar. A ver. Vamos a ver. Por acá. Muchas almohadas y demás. Chanclas. Ropa interior. Más ropa interior. Artículos para rama. Más sandalias y demás. Aquí hay cosas de tecnología. Aquí hay cosas para videojuegos. A ver. Vamos a ver. Si hay algo bueno. Memorias. Videojuegos. Están estos controles. Controles. Aquí me gusta que hay mucho surtido de controles. Pero. Híjole. Para saber luego de marcas. Está complicado. Para saber si salen buenos. Entonces. Estoy pensando en comprar uno. Y. No sé. Igual después les digo cómo me salió. Pero todavía no he decidido cuál. Es que mi control ya está. Ya está valiendo. Tengo un pro controller. Pero. Se descompone muy rápido. Que bueno. Me ha deudado bastante. Lo compré cuando. Compré el. Super Smash Bros. Ultimate. Cuando salí en México. Bueno. Sí. Cuando salí en México. Y me salió bastante bueno. Ok. Vamos a ver. Aquí hay mucho mucho de. De tecnología. Por ejemplo. Aquí hay cosas baratas. Cosas que luego no se venden. Y dan más baratas. Por ejemplo. Aquí están. Estas son. Que son fundas. Ah no. Son. Es el cristal. Aquí están para teléfonos. Este es para el iPhone 6. No cuesta nada más. 100 yen. Entonces. Es muy común. Que pongan aquí cosas. Que no se vendieron. Y te las están. Vendiendo muy baratas. Entonces. Hay de todo. Están esos. Los los. Tornos. Y los. Baterías. Un Goku. Este es para los cables. Vean el. El USB. Entonces. Para que en lugar de que conectes un cable aburrido. Conectas un Goku. Un Goku mordiendo tu computadora. O tu teléfono. Entonces está esto, adaptadores, discos, extensiones, ropa, por ejemplo aquí hay ropa de hombres, ropa de caballeros, de este lado hay ropa interior, gorras, que también para usar gorras o para comprar gorras yo les sufro porque estoy muy cabezón, de hecho tengo que comprar como de 62 centímetros la gorra, cosa que es rarísimo encontrar y justamente donde encontré fue en un Don Quijote, pero un poquito lejos de aquí, es otro Don Quijote que es, creo que es más chico que este de hecho ese Don Quijote no tiene de comida, por ejemplo, pero tiene gorras que me quedan, ya es un tonto a favor bocinas, teles, aquí hay teles, hay iluminación, aquí están estos herramientas, aquí hay bastante herramientas herramientas papelería entonces está lo de papelería y además ya me metí porque había mucha gente y no quiero que se ven a ofender de que los esté grabando entonces bueno, aquí también hay hornos hornos de microondas y demás que aquí es muy común que no sé por ejemplo tengo una familia de amigos míos japoneses que el hijo se fue a estudiar a una universidad fuera de Tokio entonces está viviendo solo y para surtir la casa o para tener electrodomésticos y demás lo que hicieron fue comprar los artículos o sea los electrodomésticos pero en tiendas de reciclaje entonces si quieren que les muestre tiendas de reciclaje pues coméntenmelo ponlo aquí en los comentarios coméntenlo en el vídeo entonces los artículos o sea los japoneses suelen cuidar mucho las cosas incluso hasta luego guardan las cajas las cajas originales por mucho tiempo entonces es común de que vayas a una tienda de reciclaje son artículos usados por ejemplo una arrocera vamos a ver una arrocera por acá obviamente estas son nuevas pero para darles el ejemplo por ejemplo esta es muy común aquí esta es de takoyaki esta no es arrocera para preparar las bolitas de que llevan pulpo adentro entonces por ejemplo aquí cuesta dos mil... tres millen ¿no? tres mil doscientos nueva y si encuentras tal vez este mismo modelo en una de reciclaje y va a servir o sea es este funcionando obviamente ya tiene uso no sé tal vez lo encuentras en un tercio del precio o algo así ¿no? entonces es como cambiar una por otra ¿no? y pues si he encontrado cosas bastante interesantes en las tiendas de reciclaje cosas bastante buenas que la verdad a mi parece si valen la pena de hecho me gusta mucho visitar tiendas de reciclaje cada que pueda a ver vamos a ver aquí hay toallas aquí hay maquillaje maquillaje cosas de limpieza para el hogar artículos de limpieza que hay muchos obviamente todo está en japonés bueno si hay unos que llegan a estar en inglés es raro entonces cuando uno recién se mueve para acá este si es como que confuso ¿no? luego tienes duda de si estás comprando lo adecuado o lo correcto entonces aquí hay más más eh para cuidado personal y demás para lavarse los dientes aquí obviamente pues pueden comprar su cepillo de dientes entonces si vienen de viaje o vienen de ya a vivir eh no sé yo les recomendía que se trajeran tal vez un cepillo nada más y acá compren eso es bastante fácil y baratos ¿no? o sea están yo creo que a los precios de México sin ningún problema por ejemplo este cuesta 108 yen unos 18 pesos más o menos el cepillo y también podrían comprar en una tienda de 100 yen igual si quieren luego les hago un video de tienda de 100 yen que son bastante interesantes o sea todos los productos o casi todos los productos que venden ahí cuestan 100 yen y pues tienen nuevos productos bastante llamativos bastante padres aquí hay perfumes muchos muchos perfumes huele mucho el departamento de perfumería aquí hay estos son para consumo masculino vamos a ver este lado vamos a ver este lado los cotonetes hoy sopos aquí están oh esto que es son orejitas de gato estamos vamos a ver y ya acabamos aquí hay baterías y demás entonces como pueden ver está bastante surtido o sea pueden encontrar muchas muchas cosas dependiendo de Don Quijote en algunos puede que no encuentren otros artículos les digo esas gorras las gorras por ejemplo esta gorra es bastante grande o sea esta es de no dice pero esta es como de 60 centímetros de diámetro de perímetro perdón y esa sí me queda o sea y esa la compré en Don Quijote específicamente en Don Quijote en este no encontré o es rarísimo encontrar entonces pues aquí termino el video espero que este video les haya gustado cambie de parecer voy a terminar el video en esta parte que es la parte de helados entonces para enseñarles algunos helados luego hay helados de pokemon por ejemplo hace poquito habían unos de edición piplup del pokemon pingüino y estaban bonitos era de Garigari Fun que es una marca económica aquí en Japón pero está bastante bonito y me voy a comprar este este es de chocolate este es casi puro chocolate está riquísimo de hecho es casi puro chocolate con un poquito de helado en el interior entonces me voy a comprar creo o no estoy seguro cuesta 88,96 yen entonces me voy a llevar este y hay helados bastante ricos varían y pues ya viene la temporada de calor aquí ya empezó primavera pero el verano es horrible 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 en Tokio y también me dicen que en otros lugares estoy a peor sí y no no so no entonces es Gracias por ver el video. 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 Espero les haya gustado y haya sido interesante para ustedes. Pienso seguir subiendo este tipo de videos. Entonces, si tienen algo en mente, si no sé, algo de lo que les haya comentado en el video, por ejemplo, la tienda de 100 yen, la tienda de reciclaje y demás, háganmelo saber en los comentarios. Recuerden que este es su canal. Y así terminamos el video de hoy. Espero les haya gustado, que haya sido interesante para ustedes. Y, pues, sin más por el momento, me despido de todos ustedes. Yo soy Mau, reportando desde Japón. Adiós. Este es el helado que no compré. Les digo que es casi por un chocolate. Está muy rico.